Biden, que duda cabe, tiene la peor opinión de Putin. Es una persona que hace trampas y asesina adversarios, de ahí que tome todas las precauciones y calcule el peso de sus palabras. No obstante, sospecho que Vladimir Putin no tenía intenciones de ir a la guerra contra Ucrania, sino simular que iba a la guerra y lograr que Ucrania no entrara en la OTAN. Incluso los más nacionalistas no estaban interesados en otro conflicto, y eso lo ha conseguido Putin. Joe Biden, por su parte, también ha logrado sus objetivos. Borrar la debilidad que mostró el Afganistán, salvar la paz en Ucrania, fortalecer los lazos con la OTAN y ejercer como cabeza del mundo libre. Todo eso lo logró y tiene un poderoso mensaje dentro del país. Por primera vez, demócratas y republicanos están unidos tras su presidente. Eso quiere decir que sigue vivo el proyecto de Frank Vindelano Russo con que culminó la Segunda Guerra Mundial. Pocas semanas antes de terminar el conflicto, murió el presidente y le tocó al vicepresidente Harry S. Truman asumir el mando. Biden ha dicho una frase que hubiera podido decir Truman, abro comillas, si no defendemos la libertad donde está en peligro, mañana tendremos que pagar un precio mucho más alto por ella. cierro comillas y es absolutamente cierto.